Belus ahora está llamando, está en otro lugar y nos cuenta otras informaciones importantes a esta hora. Mira, de fondo un grupo de voluntarios y bomberos. Así es, gracias Tonka. Estamos con el otro lado de la tragedia, estamos con este espíritu de chilenos y algo que yo estoy muy seguro que las personas que nos están mirando sienten ese orgullo de chilenos porque todas las tragedias también tienen una cara alegre, todas las tragedias tienen ese esfuerzo y ese espíritu de los voluntarios que nosotros reconocemos a través de la imagen que estamos viendo en vivo y en directo desde Yico porque estos son los hombres y voluntarios que han trabajado hasta el momento en esta zona, han venido de todas partes del país, están recibiendo las instrucciones del comandante Osvaldo Godoy de Quinta Normal a cargo de este escuadrón de hombres que han entregado todo de sí, cada jornada contra el juego, cada jornada para apalear esta amenaza de la tragedia que estamos viviendo en estos días en la séptima región. Comandante, queremos interrumpirlo en vivo y en directo para preguntarle su sensación. Están en un break, están en un quiebre, lo noto motivando a sus hombres para que sigan trabajando. ¿Cómo es el espíritu que se vive aquí en la séptima región? Bien, buenos días. Mira, primero que nada, ¿cierto? Bueno, vinimos a colaborar acá en este lugar, en esta comunidad de Yico. Por suerte, amaneció así, con llovina, lo cual no tuvimos, tuvieran trabajo, pero ahora nos están pidiendo el apoyo para que vamos a San Clemente. Ya nos acaba de confirmar el punto focal de que fuéramos a esa localidad. Estábamos en una etapa de relajo, descansando, ¿cierto? Que nos sirvió bastante después de arduas tareas de trabajo, principalmente en el sector de Constitución, en el sector de Santa Olga, donde tuvimos una experiencia muy, muy, muy fuerte. Pero ahora, bueno, ahora ya de esto, de este relajo, nos vamos nuevamente a trabajar en nuestra tarea, ¿cierto? Como todos los bomberos de Chile. Ahí está el comandante. Aquí hay historias de vida, de esfuerzo, de alegría, de tristeza. También hay casos e historias humanas. Quiero que pongan atención porque bomberos ha entregado, ya lo decía al comienzo de este despacho, todo de sí. No hay nadie en Chile que no quiera un bombero porque su voluntad, su capacidad de entrega, el 24-7, el estar todo el día disponible porque cuando una llama hay, llega un bombero a cualquier rincón de nuestro país. Y ese es el caso del comandante que se encuentra con nosotros. ¿Tu nombre? Jan Aránguiz, tercer comandante. Jan Aránguiz, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Porque de esta alegría que vivimos de poder paliar las llamas, también te tocó perder a un compañero. Y esa es una experiencia que marca, una experiencia que sin duda no se borra. ¿Cómo te repones de algo así? ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, una experiencia terrible con bomberos y mis compañeros. Algo que no queremos volver a pasar. A 50 metros de nosotros se nos murió un compañero, talagante, Hernán Aguilés. Un remolino de fuego nos alcanzó, alcanzamos a arrancar y lamentablemente perdimos a uno de los nuestros. Eso no lo queremos vivir más. Las lágrimas lo pudieron ver a la televisión. Nos abordaron a todos y eso es terrible porque logramos sacar una familia completa. No solamente las familias, los animales también de estas personas. Logramos rescatar los bienes y salvar varias casas, pero perdimos los nuestros. Eso no debe volver a pasar más. Le pido a las autoridades que nos están viendo, que nos apoyen, a las familias que están viendo, que nos apoyen a bomberos y sobre todo a las familias que lo necesitan acá. No solamente los albergues necesitan leche, comida. Hay gente en sus pueblos que no puede, por tema de transporte, acercarse a estos lugares. Y les pedimos que los dejen ahí. En el camino hay muchos letreros que piden ayuda. A esas personas son lo que necesitan. Yalai, yo agradezco tus palabras, tu testimonio, porque en el rostro de ustedes, en tu propia cara, se ve el esfuerzo, el sacrificio y el cansancio. Ya lo decía, y una palabra que es súper importante, que nos falta a todos los chilenos. Ser voluntarios, porque ayudar a través de las redes sociales. Es decir, pónganse con plata. Oye, hagan algo. Aquí está la ayuda real. Aquí está la gente que trabaja. Aquí están ustedes. Cuéntame, ¿cómo te recuperas de esta sensación? Porque, claro, todo el mundo admira a los bomberos, pero tú has sacado fuerzas de interés. Perdiste a un compañero. Cada día que viene es un día nuevo donde tienes que renovar esa energía. Bueno, las energías se reponen. Simplemente yo les pido a la comunidad que nos puede ver, cada vez que nos vea pasar, denos un aplauso, una gracias, y un siempre adelante a los bomberos. Ese es nuestro mejor pago. No queremos plata, no queremos nada de eso. Que cuando nos reciban en la región metropolitana, en nuestras casas, un fuerte abrazo. Eso es reponer para todos nosotros que hicimos nuestra misión de venir a ayudar al sur. Ya ley, emociona tus palabras porque cualquiera podría decir, ayúdennos con una chaqueta, ayúdennos con esto. Pero tú estás pidiendo un aplauso. Mira, escucha desde el estudio. ¡Ahora, mira, fuerte! Todo el mundo está aplaudiendo. ¡Bravo! Y que la emoción de sentirnos orgullosos por ustedes. Muchas gracias, muchachos. Gracias, ya ley, por tu historia. Quiero pedirles algo absolutamente improvisado. Para todo Chile, que es que sea fuerte. Un ser humano para que le ganemos a la llama y le ganemos a toda esa gente que no quiere apoyarnos y que al contrario, se debe sumar para ganarle a los incendios. ¡Sea chi! ¡Sí! ¡Ale! ¡Ale! ¡Chichichi! ¡Ale! ¡Bomba Chile! ¡Chile! Con la fuerza de bomberos de Chile, me despido desde Ñico. Gracias Chile, gracias bomberos. El trabajo de los hombres, el reconocimiento a cada uno de ellos por su labor. Gracias, muchas gracias. Oye, qué maravilla, qué emoción. Mauricio, qué emoción escuchar a un colega suyo expresarse así. ¿Se emociona usted también? No veo que está llorando. Estamos llorando porque es imposible que a uno le llegue al corazón. Tiene emoción, tiene emoción, respeto, vamos. Vota, respeto, rojo. Creo que indudablemente no todos podemos estar allá, porque hay también cosas que hacer acá en Santiago, pero finalmente creo que el trabajo que han hecho todos los bomberos de Chile en la región, en la sexta región, en la séptima región, es un orgullo para nosotros. Y tal como lo dijo el tercer comandante de Talagante, cuando uno pierde un compañero, cuando uno pierde un camarada, indudablemente que el dolor es más grande, pero la fuerza también aumenta. Y en ese sentido, creo que nosotros como institución demostramos cada vez que somos muy útiles a la sociedad. Y tienen que creer nosotros y creemos que efectivamente tenemos la capacidad, la técnica, somos profesionales de la emergencia, hemos trabajado muchos años en esto, tenemos la capacitación permanente y eso nos hace, de alguna manera, que seamos reconocidos a nivel mundial como uno de los buenos bomberos del mundo. Es que eso, sí, yo creo que de todas maneras, yo creo que los chilenos tenemos súper, la verdad que ha arraigado esta misión que hace bomberos. Y yo le quería justamente preguntar a Benito, Benito, yo creo que algo pasa en situaciones como esta, que uno siente que después de días que hubo polémica y todo, hoy día estamos bastante como alineados, hay bastante voluntariado, hay gente que se está moviendo. Y tú que viajas tanto finalmente por América, ¿uno puede decir que realmente los chilenos en ocasiones como esta somos solidarios, somos especiales, de verdad dejamos las diferencias de lado? Bueno, yo creo que para las grandes emergencias, como ocurrió para el terremoto, nos movilizamos mucho. Yo creo que todavía no están todos los voluntarios que se necesitan por lo que hemos escuchado. Hay localidades en las cuales no han llegado los voluntarios, y es un voluntariado que va a limpiar, que va a ordenar, pero también a llevar esperanza, a sentarse con la persona, a llorar, a acompañar, a encontrar ese perro, ¿no es cierto?, a apuntarlo con el amo anterior o a lo mejor encontrar a alguien que lo pueda adoptar. Y ese voluntariado en la emergencia es extremadamente importante, y los bomberos son especialistas en eso. Pero lo más importante después de la catástrofe es el voluntariado constante en esas comunidades. Y ese voluntariado que no le corresponde a bomberos hacerlo, nos corresponde al resto de las organizaciones, bueno, es extremadamente frágil en Chile. Es un 5, un 6% de personas que lo podemos hacer. Y ustedes ven que después del terremoto disminuyó el voluntariado en Concepción, disminuyó el voluntariado en la séptima región, disminuyó radicalmente el voluntariado en Atacama después del aluvión. O sea, tú dices, ese voluntariado es entregar tiempo gratuito para otros, para poder acompañarlo. Nosotros los psicólogos, por ejemplo, que deberíamos haber acompañado mucho a las personas después del terremoto, después de muchas intervenciones en crisis, muy pocos seguimos acompañando. Y tú te ibas a localidades, iba a pasar lo mismo ahora, comentábamos con Pilar, el trauma que va a quedar hoy día. Esas niñas que se metieron al pozo, que ustedes mostraban al inicio del programa. O sea, si tú no trabajas después de eso, desde el punto de vista psicológico, la estructura escolar, lo van a pasar mal. O sea, les va a quedar, no se están dando vueltas en la vida, esta inseguridad, el fuego, bueno, estos traumas, te marcan después la vida. Si tú requieres, hay mucho apoyo. Y por último, una reflexión que yo creo que hay que hacerla en Chile. Yo meditaba mientras veíamos esto, veía los aviones, y esta semana he meditado, qué increíble. Compramos aviones sofisticados, teníamos cuando eras chicos los Hawk Hunters, después los F-5, los F-15. Y la brutalidad es que una vez hemos ocupado los aviones de guerra para destruir el Palacio de la Moneda. Nunca más los hemos ocupado, ahí están los aviones, todos parados. En Antofagasta, en Iquique, los bomberos no tienen aviones especialistas por incendios. Chile, potencia forestal en el mundo. Mira la vergüenza de tener que pedirle a otros que traigan sus aviones, siendo que nosotros tenemos, no sé cuánto F-15 detenido allá, que gastamos los combustibles entrenando a un montón de gente, que a lo mejor es necesario para disuadir una posible guerra. Pero íbamos a tener lo mismo para el enemigo interno, que puede ser un terremoto, un incendio. Y tanta cosa que nos pasa. ¿Por qué tenemos que pedirle ayuda solidaria a otros si lo mismo que gastamos podríamos tener preparados los aviones u otras cosas para eso? ¿Por qué la FACHE no tiene aviones como lo mostraba en el avión ruso? Y hay una idea súper buena, claro, que esos aviones deberían estar adaptados con innovación chilena para en caso de incendio y en caso de emergencia, salir. Pueden estar en manos de la Fuerza Armada, obviamente, pero que estén adaptados para servicio a la sociedad. ¡Gracias!